Antes de empezar el video, me gustaría invitarte a que hagas clic en la campana de notificación de mi canal. Esta te avisará cuando suba contenido nuevo. Sea el primero en verlo. Gracias. Hace algunos años me mudé con mi madre a una vieja casa en medio de un pueblo casi desconocido. Un lugar donde las personas usualmente se conocen los unos con los otros y la inseguridad aunque existe es mucho menor que en las grandes ciudades. Para ser franco, vivir en Puebla no era mi vida ideal, pero mi mamá quería alejarse de todo el embrollo que tenía del divorcio con mi padre. Tenía dos plantas, muchos cuartos y la pintura estaba opaca. Las paredes y el techo lucía ennegrecido por algún tipo de suciedad que por más que las tallaras nunca se iría. Personalmente a mí me parecía ridículo tener una casa tan grande para tan solo dos personas. Pero mi tía abuela no sé por qué razón se la había dejado a mi madre como herencia antes de fallecer. Ella nunca había sido muy cercana a nosotros. Tal vez sentía pena por su pobre sobrina que tenía que cargar con una hija a ella sola porque su marido la había dejado y se había ido con otra. Pero para ser franco, nunca me había hecho falta mi padre. Tenía todo lo necesario y para mí eso era suficiente y bastaba. Aún puedo recordar cómo en plenas vacaciones de verano fue cuando nos mudamos a esa casa. Sentía bastantes nervios porque yo no conocía a nadie más en ese lugar porque solía ir a ese pueblo cuando era más pequeño. Apenas si tenía recuerdos de cómo se vivía allí. Creía que el pueblo aún no era bendecido por la tecnología y supongo que en cierta parte no lo estaba. Había muy poca recepción de teléfono celular y no había internet. Aunque por otro lado agradezco que haya luz eléctrica. Cuando nos ordenamos para elegir las habitaciones, a mí me tocó el cuarto al final del pasillo. Habían muchos otros más cuartos pero en ese en especial tenía una agradable vista hacia el patio delantero. Dentro de mi cuarto había una vieja escalera que llevaba hacia un pequeño lugar en el ático. Me pareció bastante raro pero no le presté mucha atención. Pasaron los días y no había nuevas noticias. Mi madre aún lloraba por las noches debido a la ruptura amorosa con mi padre y yo estaba sufriendo el aburrimiento de estar solo y sin nada que hacer. En este punto había leído todos mis libros, jugado videojuegos, escuchado música, limpiado mi cuarto, entre otras cosas más. Todas las noches me preguntaba hacia dónde se dirigía la misteriosa escalera del cuarto. Ya saben, son ese tipo de cosas que no te deja dormir por las noches. Al final de un tiempo la curiosidad me mató y decidí subir esa escalera. Me di cuenta que habían varias telarañas obstaculizando mi subida. El polvo me picaba la nariz pero eso no fue impedimento de mi aventura. Cuando logré subir vi que era un pequeño cuarto sin relación alguno al ático. Era un tanto pintoresco aunque parecía no haber sido utilizado desde hace mucho tiempo. Había libreros cubiertos de polvo, viejas cajas, papeles amarillentos, una lámpara de pie al lado de un sillón rojo carmesí. También había un gran ventanal de colores parecido al de las iglesias. Me pareció bastante interesante cómo la luz se vertía en esos cristales iluminando toda la habitación en un color naranja cálido. Este parecía ser el momento exacto de misterio de los libros que yo leía en los cuales un chico descifraba un gran misterio. Empecé a ojear los libros que había en los estantes cuando de repente uno se movió del lugar y cayó al piso provocando una pequeña nube polvorienta. Noté que este era el libro más deteriorado pero a la vez el que tenía la portada más bonita. Me pareció una pena que estuviera tan mal cuidado pese a aparentar a ser un buen libro así que me senté en el viejo sillón y empecé a ojearlo. Decía, con cariño de máximo para quien sea que esté leyendo esto, no me pareció raro. Pensé que podría ser el diario de alguien que había vivido aquí, tal vez de algún hijo de la tía abuela. Aunque en realidad no sabía si ella tenía hijos o no, porque como mencioné anteriormente no solía venir a este lugar tan seguido y mi memoria no era tan buena trabajando con los recuerdos. Justo cuando coloqué mi mano intrigado para pasar de hoja, mi madre me llamó para cenar. Yo bajé rápidamente y dejé el libro sobre el viejo sofá, el cual parecía ser de cuero. Mi madre me preguntó si había encontrado algo interesante que hacer. Yo respondí lentamente que sí moviendo la cabeza mientras comía el arroz con atún que había servido mi madre. Yo siempre detesté el atún pero entendía que estábamos en una situación difícil y que no quería molestar a mi madre. El silencio era absoluto y solo nos dábamos una mirada cada cierto tiempo moviendo nuestro tenedor mientras escuchaba el tic-tac del reloj de la pared. No encontraba un tema de conversación con mi madre. Apenas podía sostener su tenedor sin tener que temblar por temor a sollozar. Sus ojos que anteriormente brillaban ahora reflejaban tristeza. Así que por curiosidad se me ocurrió preguntarle. ¿Mamá, la tía abuela Rosana tenía hijos? Ella respondió con voz frágil que no tenían hijos porque su marido falleció cuando aún eran muy jóvenes y nunca se volvió a casar en toda su vida. Procedí a preguntarle si alguien más había vivido antes aquí y ella dijo que no había forma de que ella supiera. Pero sabía muy bien que era muy probable que nadie más hubiera habitado aquí. Yo pensaba que ella vivía en esta casa desde antes de Cristo. Creí que era muy raro que teniendo la plata que tenía ella se mudara a una casa tan vieja. No digo que sea fea, pero ella tenía suficiente plata para comprar una totalmente nueva y no una que pareciera haber sido incendiada antes. Como sea, después de haber terminado mi cena me dirigía hacia mi habitación. Me acosté en mi cama a contemplar el gran ventanal que había justo frente a mi cama pensando en cómo ayudar a mi madre. Luego de un rato me decidí a encender la televisión aunque no me gustaba mucho mirarla. Pero esto era uno de los pocos recursos de entretenimiento que tenía. En ese momento recordé la pequeña habitación que estaba arriba de la mía y subí a investigar un poco más. Me senté otra vez en el viejo sillón a mirar con más detalle el libro de aquel chico que se hacía llamar Máximo. Febrero 18 de 1988 Hoy ha sido un día igual que los otros. Los otros chicos me siguen maltratando, siempre me tratan mal pero mamá dice que no los escuche. Ellos esconden mis cosas en la basura o me las roban. Estoy tan cansado de ser el chico delgado y debilucho de la escuela. Todo eso estaba escrito en la letra desprolija de un chico de tal vez 7 años. Pensé que ese pobre chico había sido hijo de los antiguos propietarios de la casa. Yo sabía muy bien lo que era sufrir bullying. Los compañeros de clase pueden ser muy malvados y de frío corazón. A continuación había un dibujo de él. En ese momento se me vino a la mente la imagen del pobre chico dibujando esto. Y sin pensarlo ni un segundo dije, yo hubiera sido tu amigo. No quería recordar los malos días en los que yo vivía lo mismo, así que sin más bajé la escalera, cerré el cuarto con llave y me fui a la cama. Al paso de las horas esa noche soñé con un pequeño niño delgado que subí a las escaleras de mi habitación y sin pensarlo lo seguí con cautela. Cuando le pregunté su nombre, mi sueño fue cortado por la voz de mi mamá llamándome. No averigué el nombre del chico, pero imaginé que había soñado con eso por su diario. Sin más pensé bajar a la planta baja y le pregunté a mamá la hora. Ella me respondió que eran las 12 de la tarde. La noche pasó muy rápido que había parecido que dormí solo dos horas. Mi madre me dijo, gracias a Dios que te despertaste. Y después de eso se fue. Al poco tiempo me dio hambre. Entonces recordé que me dijo que la comida estaba en el refrigerador y que ella se iba a una entrevista de trabajo y que volvería lo antes posible. Me hice un emparedado de jamón y luego volví a la segunda planta, pero en esta ocasión me di cuenta de que había otra puerta que no había anotado antes. Esta estaba oculta entre el estante de libros y la lámpara. Con cuidado entré a ese cuarto y vi papel tapiz de nube, una cama con un acolchado de varios colores y una tina de baño. Creí que tal vez mi tía abuela sí tuvo hijos o al menos uno adoptado porque ¿quién mantendría las cosas de los antiguos dueños intactas? No tenía sentido. Además, todo era de hace demasiados años. Lucía tan viejo y deteriorado. No encontraba lógica de por qué con 5 o 6 años de pertenecer la casa a la tía aún podían haber estas cosas aún aquí. Entré a mirar la habitación a detalle. Me di cuenta de que había un baúl con muchos juguetes viejos, autos de madera, peluches, soldados y un viejo oso. Y sobre la mesa de noche había una foto familiar en el que había un niño y una mujer y un hombre. Por la forma en la que fue tomada, realmente habría sido muy vieja. Lo único que realmente llamó mi atención fue que en ese lugar no había ventanas. Después de mirar con asombro me di cuenta de que ya había pasado algunas horas. A las 3 de la tarde volvió mi madre. Le pregunté por qué había tardado tanto, a lo que ella respondió que había mucha gente porque era la entrevista de una nueva empresa que se había inaugurado hace poco en el pueblo. Yo le respondí bastante cortante. Ella un poco incómoda cambió el tema a lo grande que era la casa y yo respondí, Sí, hay 12 habitaciones, son mucho para los dos, ¿no crees? Mi madre quedó algo desorientada y me preguntó, ¿12? Asentí con la cabeza y ella me dijo que la casa solo tenía 10 habitaciones. Quedé algo desconcertado y entonces le contesté, Sí, hay dos más, una cerca de mi cuarto y otra arriba de mi cuarto. Parecía no creerme, así que le insistí que subiera a verla con sus propios ojos. Subió delante de mí y cuando llegamos exclamó, Ángel, pero si aquí no hay nada. Me acerqué como ella lo había dicho y no había rastro de una puerta allí, pero yo le dije que estaba seguro que esa puerta estaba antes. Entonces recordé la que estaba sobre mi cuarto, pero cuando entramos a él no había ni siquiera pista de que estuviera la otra puerta, ni mucho menos la escalera. Dentro de mí pensé, ¿Esto es una broma o qué? Sí, aquí había una puerta y ella también. Es imposible que se hayan desaparecido. Mi madre me dijo que dejara de jugar, que estaba cansada y que se iría a dormir un rato. Yo me senté a pensar en silencio un rato y no encontraba razón lógica para que las puertas desaparecieran así porque sí. Dejé caer mi cabeza sobre mis manos por el desconcierto. Cuando no me dio más mi cabeza y comencé a inventar todo tipo de historias locas por la desaparición de dichas puertas, decidí dormir mejor una siesta. No sé por cuánto tiempo me quedé dormido, me desperté un poco desorientado y mis ojos estaban pesados, pero cuando logré abrirlos no podía creer lo que estaba viendo. Ahí estaba la puerta nuevamente. Esto era sumamente irreal por lo que me aseguré de estar completamente despierto. Incluso me pellizqué en mi brazo, pero no. Yo estaba despierto. Al entrar todo seguía como antes. Sin más ni menos. Solo que en esta ocasión sobre el sillón se encontraba el diario y ese viejo oso que estaba en la otra habitación cerrada. En ese momento me pregunté cómo había llegado ahí. Me acerqué al diario y ahí estaba abierto. Abril 24 de 1998 Hoy conocí un chico nuevo y es muy bueno conmigo. Él es mi primer amigo. ¡Qué felicidad! Ahora ya no me importa que los otros se burlen de mí. También tengo al señor Twinkie, mi oso, así que ya no estoy tan solo. Cuando lo leí dije... ¡Qué extraño! Creí que ya había guardado ese diario, sin mencionar la aparición del oso ahí. Me senté un momento y pensé si es que mi cabeza estaba imaginando todo o si me estaba volviendo completamente loco. Pero en ningún momento dejé de ir a esas habitaciones. Un tiempo después, cuando mi madre no estaba, fui a la habitación de afuera. La que no tenía ventana y por alguna razón todo estaba muy desordenado como si un niño hubiese estado jugando allí. Personalmente me molesta el desorden, así que me puse a ordenar y cuando levanté el último juguete, justo en ese lugar estaba un dibujo mío. No lo podía creer. Ahí estaba pintado yo. Tenía dibujada la misma ropa que ahora, justo con mi playera rayada. Mis jeans azul oscuro y a mi lado estaba un niño vestido con ropa extraña. Era ropa antigua de tela o manta, no sabía quién era. Para mí esto no era mera coincidencia. Cuando volví a mi cuarto vi un papel amarillento sobre mi cama el cual decía Gracias por guardar mis juguetes, eres un buen amigo. Me quedé confundido. En mi cabeza rondaban miles de preguntas. Podría ser que... No, no, no es así. Dejé mi pregunta a la mitad. No quería saber, simplemente puse la nota por allí y no la revisé nunca más. Por alguna razón, siempre que llegaba a mi mamá y quería que viera las puertas, estas desaparecían como si nunca hubieran estado allí. Entonces empecé a pensar que esas puertas solo aparecían para mis ojos. Cuando comenzaron las clases después de las vacaciones, ya me había acostumbrado de las puertas. A menudo llevaba a mis nuevos amigos a casa, pero cada vez que lo hacía recibía notas como También tienes que jugar conmigo, ellos no son tus amigos. Por favor, no me dejes. Todo esto me estaba empezando a parecer una tontería, pero con el tiempo dejé de prestarle atención. Hasta que un día no encontraba mi celular y escuchaba que el ruido provenía de arriba. Se escuchaban unos pasos y unas risitas. Yo dudaba en subir porque tenía bastantes nervios. No soy la persona más valiente, pero sin duda tampoco soy la más temerosa. Además de que mi teléfono celular es mi única escapatoria de la realidad, así que me decidí a subir. Y cuando lo hice, subí tan rápido como pude. Ya saben, el celular es la vida de un adolescente. Cuando subí estaba todo destrozado. No lo podía creer, pero el sillón estaba deteriorado, además estaba desgarrado. El papel tapiz, al igual que el sillón, estaba todo roto. Habían libros tirados. Mi intención al ver todo esto fue tomar mi celular y correr, pero la puerta se cerró a mis espaldas. De pronto, empecé a escuchar una voz que me llamaba. Intenté con todas mis fuerzas abrir la puerta, pero no pude. Un miedo que nunca había sentido en mi vida se apoderaba de mí. De repente, sentí que algo tocaba mi hombro. De reojo vi que era una pequeña mano verde, pero yo no quería mirar hacia atrás. Poco a poco, escuchaba que unos pasitos empezaban a acercar a mí y empecé a sentir que la mano crecía y crecía. Después, sentí que unas garras empezaban a clavar en mi hombro. No pude soportar más el dolor y tuve que mirar hacia atrás. Al verlo, mis pulmones les hacía falta oxígeno. Esta cosa era bastante pequeña. Tenía los ojos ennegrecidos y tenía piel verde. Por alguna extraña razón, su cabello lucía bastante canoso. Era como si el ser tuviera bastantes años de antigüedad. Tenía la cara arrugada y la nariz era bastante grande. Su ropa era de color amarilla y roja. Su piel, su piel era tan arrugada tal cual como de un anciano. No parecía en absoluto humano. Más bien, parecía un duende. Estaba demasiado asustado. Le grité que me dejara ir y esa cosa me dijo. Es increíble como los humanos son fáciles de atrapar. Ustedes ven esas torpes películas donde los personajes principales van exactamente a donde no deben ir. Y aún así hacen lo mismo ustedes. ¿Sabes qué? Ese diario era solo un señuelo. Yo soy Máximo, pero estará seguro de que ese no es mi verdadero nombre. No sabía qué pensar o qué decir, además de que la puerta seguía cerrada y no podía abrirla. Yo solo quería escapar. Mi madre, al oír ruidos en mi habitación, vino, pero como era de esperarse, ella no podía ver la puerta. Me llamó varias veces, pero no pudo obtener respuestas de mi parte. Ese ser extraño me tapaba la boca con sus dos pequeñas manos. Intenté gritar, pero esa cosa me empezó a apretar mi brazo y clavaba sus garras cada vez más profundamente. Al grado en que comencé a agotear sangre de la boca. Cuando mi madre se fue, la cosa quitó su mano de mi boca y entonces aproveché el momento y le pregunté ¿Qué quieres de mí? Él respondió burlonamente ¿Qué no entiendes? Quiero tu alma, quiero que seamos amigos por toda la eternidad. Hubo otro chico antes de ti. A él lo traje de la misma manera. Dijo riéndose. Yo le grité ¿A qué te refieres? Sabes, los humanos son seres compasivos y eso me enferma. Al leer el diario de un pobre chico sentiste lástima al decir que quería ser su amigo, tú cavaste tu propia tumba. Ahora yo reclamo tu vida como mía. El duende sacó sus garras de mi brazo y envolvió su cuello con sus manos. Sus manos se alargaban tan increíblemente ilógico. Me apretó cada vez más fuerte. Suéltame, ¿qué es lo que sabes de mí? ¿Por qué quieres mi vida? Él no aguantó la risa y dijo, yo sé tu pasado, tu presente y tu futuro también. ¿Tú querías ser mi amigo o no? Ahora si eres un buen amigo tienes que darme tu alma, humano. Mientras él estaba hablando logré zafarme de su agarre y pude abrir la puerta. Salí corriendo pero había algo raro. El ambiente era pesado y todo era muy oscuro. Los colores y las cosas parecían desgastadas y esos colores eran horribles. Corrí rápido hacia la habitación de mi madre pero ella no estaba. Comencé a escuchar pequeños pasos. Desesperado y sin a dónde irme escondía en un armario. En ese momento escucho que esa cosa dice, ¡Ding dong abre la puerta! Realmente traté de contener mi respiración pero estaba demasiado agitado como para hacerlo. Empecé a escuchar rasguños en la puerta del armario y cuando se empezó a abrir lentamente cerré los ojos fuertemente. Esperé un rato y cuando por fin me decidí a abrirlos me encuentro con mi madre que estaba muy preocupada. Ella me dijo que entró a mi cuarto y que yo estaba gritando. Luego me levanté y corrí hacia ella y que me escondía en ese armario. Pensaba que yo era sonámbulo. Yo no podía creer lo que me estaba diciendo pero ella tenía razón. Más tarde en la puerta de mi madre vi una silueta de un niño que me sonreía alegremente. Yo estoy convencido de que ese niño era un ángel guardián porque en el momento en que me levanté y caminé hacia donde estaba parado, él simplemente desapareció caminando hacia una de las ventanas. Antes de que se fuera pude distinguir unas palabras que me dijo. Decía que tuviera mucho cuidado con los duendes porque a ellos les gusta comer seres humanos. En ese instante percibí que era el niño de mi sueño y que me advertía que no entrara a esa puerta. Desde entonces no volví a ver esas puertas ni a percibir nada anormal. Ahora sé que esa puerta me lleva a otra dimensión donde nunca debía haber ido. Una trampa mortal que conecta a este mundo con el infierno. Pero hay veces que me pregunto si este mundo es real o a qué lugar habré ido cuando atravesé esa puerta. Pero lo más preocupante ahora es que mi madre dice que hay una puerta extraña que apareció en su cuarto. En donde aparece mi tía abuela por las noches con un niño pequeño. Gracias por verlos, estaré esperando en el próximo video con más contenido. Si te gustaron las historias por favor déjame tu like, suscríbete y comenta. Si tienes alguna experiencia paranormal y quieres que sea relatada en mi canal por favor escríbeme al siguiente correo. Se los dejaré en la descripción del video y también en los comentarios. Se despide su amigo y colega MercurialDark10. Hasta la próxima. ¡Gracias!